Muy buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que está conectada a través de Enlace Noticias. Nos encontramos aquí en el barrio Miraflores, en la Escuela Mari Villamizar, donde precisamente padres de familia se reúnen para dialogar con la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja sobre la problemática del muro de contención que ellos quieren que se construya en este centro educativo. Tenemos a Claudia Sainz, ella precisamente nos va a comentar acerca de esta problemática y también qué es lo que requieren principalmente. Buenas tardes Claudia. Hola, muy buenas tardes. Nosotros como padres de familia lo que solicitamos es la pronta edificación del muro de contención, algo que se está solicitando desde el año pasado, en el día uno que se cayó el muro. Hoy están en paro precisamente, no hay en estos momentos disponibles los salones, no tienen clases esos estudiantes. ¿Ustedes hasta cuándo irán a paro? Más que todo la fecha de finalización de este paro lo tienen, son ellos como tal, el distrito, los encargados de infraestructura, por lo mismo, porque es que nosotros primero estamos buscando el cuidado de nuestros niños y de nuestros maestros, que no vaya a haber una tragedia más adelante por la negligencia y la dilatación que ellos están teniendo en el proceso. Ustedes también y también la comunidad aledaña a este centro educativo se ha visto afectado, cuéntenos un poco. Sí, claro, la casa que se vio afectada sigue aún estando afectada, cada vez que llueve pasa lo mismo, se le inunda la casa, ellos han tenido que hacer cosas hechizas, llamándola así, para poder buscar una mejor comodidad. Tuvieron que atravesar un tubo casi de 3, 4 pulgadas por toda la principal de su casa para poder sacar el agua que cae de arriba de la institución. ¿Cuántos estudiantes están aquí? Más o menos entre 400 a 500 alumnos. Muchas gracias, Claudia. Es la información que tenemos de último minuto. Más de 400 estudiantes se están viendo afectados en este centro educativo. También aseguran que varias aulas están agrietadas y también a punto de caer debido a esta afectación que se ha generado por la caída de este muro del año pasado en el mes de mayo. Este es un informe de Carlos Cuadra para toda la comunidad que estuvo conectada a través de Enlace Noticias. Gracias. Gracias.